Y siguiendo con este conflicto nos quedamos justamente en Ucrania. La Unión Europea anunció más envío de ayuda militar. Esto tiene que ver con los anuncios que se vienen dando en las últimas semanas. Bueno, otra, esto sería posible. Ahí vemos justamente a Joseph Borrell, para la política exterior, justamente el representante que recibió este miércoles apoyo de los 27 a su propuesta de mil millones de euros para transferir los stocks de municiones existentes en los Estados miembros y también en paralelo, o de alguna manera concretar un plan de compras conjuntas con otros mil millones para reponer de alguna manera las reservas de los ejércitos europeos y garantizar también el suministro estable de armamento a Ucrania. En este sentido, Borrell, bueno, planea invertir la mitad de los nuevos fondos comprometidos en diciembre en el marco del mecanismo europeo para la paz en el envío de obuses de las reservas propias de la Unión Europea, mientras que la otra mitad de los otros mil millones restantes se emplearán en el programa de compras conjuntas, de munición también con la Unión Europea, que espera reducir los plazos y costes también para recibir nuevo material, tanto para rellenar sus arsenales como para suministrar a Kiev.